Sperduti choca con Campos Toro, ganó Sperduti, el desborde del puntero, el centro para Braguieri, gol, 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 el de Arsenal, Diego Braguieri, impecable, el defensor se quedó a buscar con mucha fe, el centro de Sperduti, y Arsenal logra un gol importantísimo, 1 a 0, gana el equipo de Palermo, Unión Española 0, Arsenal 1, Braguieri. Aparece habilitado Caraglio de aquel tiro libre de Aguirre, se queda Braguieri en el área, y Sperduti, que jugó un segundo tiempo brillante, hace esta corrida hacia afuera, y mete un centro dibujado perfecto al punto penal, donde se había quedado Diego Braguieri, para saltar más arriba que Navarrete, su marcador, y meter un golpe de parietal inatajable para Sánchez, que voló y no llegó, Arsenal de sólido segundo tiempo, sin tener tanto la pelota, se pone en ventaja, lo hizo Braguieri.